La millonaria deuda que Piqué habría dejado a Shakira al final destapa toda la trama. La Hacienda Española le reclama a Shakira la evasión por impuesto por un poco más de 14 millones de dólares. Suma que la cantante echa en cara al futbolista y es que Shakira culpa a Piqué de sus problemas con Hacienda porque cuando en ese momento aún estaban juntos, la empresa de Shakira estaba vinculada a la de Piqué y sus padres, por lo que la única que salió perjudicada fue la colombiana. Ahora Shakira sabe toda la verdad de los malos manejos que Piqué y sus padres hicieron con sus empresas. Ahora la cantante está metida en un juicio. Shakira por fin ha podido desvincularse de todas sus empresas de Piqué y sus abogados irán por Piqué y sus padres que fueron los culpables de la trama de evasión de impuestos. Shakira quiere limpiar su nombre en España e irá por todas, insiste que es inocente. A la cantante se le acusa de no pagar sus impuestos en los años 2012, 2013 y 2014. Por esto podría pasar 8 años en la cárcel, algo que la cantante no está dispuesta y más si fue por culpa de Piqué y sus padres cuando ella había confiado en él. Lo último que se sabe es que Piqué estaría planeando una huida de España para evitar un juicio, algo que acabaría con sus empresas y quedaría en bancarrota. El plan de Piqué y Clara Chía es ir a vivir a Andorra, donde tienen parte el dinero guardado que era de Shakira. Si quieres saber más sobre esta trama, suscríbete para que te enteres de más revelaciones.